¡Gol! ¡Y esta es! Gol de la tetera, gol de toda Córdoba Apareciendo desde el fondo Centro flotado y hacia adentro Porque el fondo de la red Manu Gol de la tecla encuentra Gol de Talleres que sueña Gol Este también es Alan Franco Que gracias a Alan Franco Encuentra el empate en el marcador Minuto de 75 de juego, eh Y mantiene la tacha, ojo, bailando la taza Igual no queda el segundo, está bien ese Se viene ahora Colón con el centro No podía con el rechazo hacia abajo Algo más tiene que aparecer, hermano Eso quedate absolutamente tranquilo Porque algo más Para la gente Bueno, cargamos, déjelo Que Talleres tiene que suceder De alguna manera se puede decir Un relato, Manu, que Toma con corazón y con cabeza Si le habló de Mora y la del medio del relato Por favor, corral Fue muy rápida la jugada y no hubo en otra cosa La reposición ahora para que se vea nuevamente Fabio Álvarez se desprende ahora de la jugada Un tanto que le toque en corto Se acerca por arriba Guarda que empieza a hacer más Talleres, eh Guarda que se desprende ahora Le toque hacia la izquierda Y guarda que se viene el remate Intentaba desde abajo, 43 minutos Algo más tiene que aparecer, Ortegosa Para Enzo Díaz Enzo Díaz hacia afuera El pase ahora para Villaguer Ortegosa El cambio total de frente Se va a venir el centro Gala Metro Talleres ahora por la derecha Se pierde esa bocha otra vez De ahí abajo la reposición De novillo ¿Qué dice Manu? ¿Hay tiempo? Si hay tiempo, vamos a 43 Vamos por lo menos a 48 Rafa Pérez Catalan Toca en salida central Rafa Pérez Ortegosa Mitad de la cancha Para que se abra otra vez Ahora con Enzo Díaz Se escapa Enzo Que está lanzado como una bala Ahí después del gol Se levantó Media Córdoba Manu Recién para delitar el gol de Talleres La reposición de Ortegosa El cambio de frente total Se viene el Talleres Ahora guarda que no se veía el centro Centro para Fede de cabeza Intentado con la habilitación Guarda que la quede la deriva El Talleres de abajo Se equivoca el pulga Es más Talleres Manu Le aguanta Villaguer ahora con el cuerpo El paso para Enzo Vaya Talleres Vaya Vaya Talleres Vaya De la mano ahora de Fabio Corre Álvarez con falta por el medio Dice que no hay colegiado El paso hacia adelante La intercepción por parte de Rafa Pérez Toca de abajo Alan Frank El autor del único gol De la T Se viene nuevamente Alan Se viene la T El pase ahora para quien Para el propio Rafa Pérez Nada, nada, nada ¡Eeeeh! ¡Ohhh!